Los títulos de LiberBank se están desplazando dentro del movimiento lateral desde el verano de 2017. Amplio movimiento con zona de soporte los aproximadamente 0,37-0,38 y resistencia los 0,51-0,52 euros. A finales de la semana pasada el título caía con fuerza, en línea con la gran mayoría de los bancos de nuestro país, y se llevaba por delante el soporte los 0,38 euros en el intradía. Aunque la posterior recuperación del viernes todo quedaba más o menos neutralizado y el título cerraba por encima de los 0,40 euros. Por lo que es lo mismo, en el último momento el título conseguía rebotar desde la zona de soporte que presenta los mínimos de septiembre y octubre de 2017. Por abajo de aquí los mínimos históricos en los 0,28-10 euros. Por lo tanto, se puede decir que en teoría se dan las condiciones para que el título busque la parte alta del movimiento lateral bajista, ahora los aproximadamente 0,50-0,51 euros. Gracias por ver el video.